Y la verdad, como ni bien vi, me corrió un frío por la espalda, ¿no? Porque... ¿A qué te referís, Gonzalo? Y podría haber estado en ese helicóptero. ¿Qué helicóptero? El que cayó en el... El que cayó en Nueva York. ¿Y por qué podrías haber estado? Bueno, yo estuve ahí. Bueno, está. Yo estuve en uno de esos helicópteros. Todos en algún momento de la vida, quizás... Pero las posibilidades, Gonzalo. Pueden tener la posibilidad de haber estado. Bueno, pero el safe otra vez. Otra vez. No, yo no estuve nunca en el helicóptero. No estuviste nunca, ¿ves? Sato, Sato, no. Pero algún día podés estar. No, un año, un año. Hace un año que sobrevivió la barría y ahora esto. O sea, es como que realmente... Señales. Ayer hizo el año. Ayer hizo el año y todos recordamos con fotos todo el evento. ¿Festejaste un nuevo cumpleaños? Bueno. Estoy viendo. Pero claramente, ¿sabés lo que siento? ¿Qué? Que me pasa como un destino final. Pero viene siguiendo. Está, pero algún día te va a tocar, ¿eh? A ver, espere Sosa, claramente. Porque pasa por lugares que yo ya paseaba hace un montón de años, ¿no? Pero la tiene conmigo. Está llegando tarde. Se cayó ahí en el río, ahí alrededor de Nueva York. ¿Qué tan cerca estuviste entonces? Y bueno, fíjate que... ¿Estuviste en un helicóptero como ese? Sí, sí. Impresionante. Impresionante. Pará, ¿y esto cuando te lo enteraste? O sea... Hace 10 años, Gonzalo. Se pasó raspando. Y cuando viste que... Cuando no está para vos... ¿Qué es lo que se...? ¿Cómo lo charlas esto con tu hija? Que en algún momento alguna de estas... Y nos sirvió Coco. Coco sirvió para decirle, bueno... ¿Cómo para ir preparando el cariño terreno? Que para el 2 de noviembre vaya acostumbrando a hacer unos panqueques o algo, porque evidentemente... La huesuda me está buscando, o sea, a esta altura, ¿viste? A ver, a la barría, es como un recordatorio. Le explicaste que era la barría y todo a José. Y bueno, cuando llegué... Un abrazo fuerte. Se me hace muy difícil igual el nexo entre Coco y Cháue y aprender cosas de la vida y la muerte. Pero bueno, no sé... No, digo la película Coco. La película de... ¿No la viste? La de Coco y Cháue la vi. Esta otra no sé cuál es. ¿Qué película viste de Coco y Cháue? La despedida. La despedida. Era muy buena. ¿No te acuerdas? Con Del Grossi. Peliculón. Peliculón. Con Del Grossi. Recordada, entre otras cosas, por ser una película cuya tipografía de la despedida era Comic Sans. Gran película. Comedia uruguaya, ¿no? No la vi. Hubo inteligente. Tenía una canción muy buena, pero Sato ahora justo está arreglando el tema de la luz en la casa. ¿La película tenía una canción muy buena? Claro, tenía una canción. Sí. ¿Cantaba por? Por Coco y Cháue. La canción... Sacó el disco ahora... No sé si era de Coco y Cháue. Pero la canción en su momento la pusimos a competir, creo que es la de la despedida. La pusimos a competir con... ¿En qué momento suena esa canción? Y bueno, es la banda sonora de la película. Se presentaba la película. Yo creo, estoy casi seguro. Por las chicas, no le estamos hablando... Marci de la Cruz, Diego del Grossi, Poco Cháue. ¿La sacabas en videoclub? No, 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 no. O sea, no tiene canto. Bueno, sí, podría ser. No sé si llegó a los videoclubes. Esto es 2012. Cinco. No. ¿La despedida? No, fue 2012. Si vinieron acá. Yo estaba acá. Charito trajo acá el director de la película. Lo recuerdo claramente. Claro, y a Diego del Grossi. Vos no eras nacido. Vos decís que sí. Vos no eras nacido. Hacía un programa con Jime acá que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo bien. Para mí la canción era una canción que hablaba mucho de... La despedida es del año 2010. 2010, hábala. De la pálida, loco. Y... Yo tengo idea de que la canción repasaba como muchos uruguayismos. ¿La canción de la despedida? Claro. Sí, era como muchos uruguayismos. ¿Tenés el argumento ahí? Claro, como la de Rada, Rambla, Coso, Ciscocho. ¿Tenés la sinopsis de la despedida? Algo como para enmarcar a la gente que... No, no, no dice de qué van. Dice quiénes actúan, de qué año es, quién la dirigió. ¿Quién la dirigió? Dirigida por Silvana Tomeo. Sí. Comedia protagonizada por Coco Echagüe, Javier Tío, Maxi de la Cruz, Diego del Grossi, Paul Fernández. Sobre el regreso a Montevideo, acá está, de uno de los miembros del grupo de amigos para el casamiento de otro de ellos y la organización de la despedida soltera. Está Miguel Pereira, Fata Delgado. No, es mortal, es mortal. La directora, como la película la pasaron en Argentina y en Brasil, creo, la directora es buscada por Interpol. Tiene cierre frontera. Capaz que yo la estoy confundiendo con otra, también, anterior, porque yo no sé por qué pensaba que esta que decía yo la canción, que era del 2000 y algo, 2007, 2008, una película. Whisky. No, 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 era de un elenco, pero capaz que las estoy entrevirando, no sé, era un elenco parecido. Coco Chau es el que llega de nuevo, veá. Sí. Bueno, no, no. ¿Eh? No, 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 no. Bueno, no. Bueno, no importa, no importa, no importa. No importa si aparece la canción en el traje. Cantame, cantame la canción. No, es que no tengo la menor idea de la canción, no tengo la menor idea. Capaz que es de otra película. Yo recuerdo una canción de esas, de que va nombrando. Y claro, porque la película jugaba mucho con esto del extranjero que se vuelve al país. Entonces, nada, era como eso de bizcochear, de chistar la guarda, de ir a lavar por unos trucos. Soñar no se rompió. Pero no importa, no, 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 pues si no hacemos el programa de Wikipedia, da lo mismo. Sí, no, estaba viendo la banda sonora, pero no. Si alguien manda, bien, y si no manda a nadie, no importa. Yo tengo idea de que, puede que sea otra película anterior, parecida. ¿Con el mismo elenco? No, un elenco parecido, quiero decir, gente de televisión y eso, que es una película, una comedia, digamos. Bien. Una comedia, no, capaz que puede haber pasado, vos decís dos veces, y bueno, ¿quién te dice? Capaz que sí. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar, pero bueno. Pero, hasta que cae. Sí. Fijate, ¿no? Digamos que la comedia en el cine uruguayo no es lo más frecuentado en la filmografía nacional. El cine uruguayo no abunda en películas de género, no abunda y no abunda en películas de género, digamos. Existen solo, mayoritariamente, películas uruguayas. Claro, pero me atrevo a decir, me atrevo a decir que aún en clase B hay más películas de terror que de comedia. ¿En nuestro país? Sí. Es de producción nacional, estoy hablando, ¿no? En los últimos años. Me parece que la comedia ha sido bastante esquiva en el cine nacional. A mí, si me apurás, yo me acuerdo de, bueno, la despedida de esta obra que fue en Canes, San Sebastián, un montón de lugares. Pero después la otra que me acuerdo, una se llamaba Re Locos y Repasados, media cercana también en tono de comedia, pero después, comedia. Whisky, no, perdón, 25 watts. Sí, bueno, pues no puede ser, sí. Pero no sé si, pero está media también grabada y encorsertada en comedia, pero sí tenía mucho toque de comedia, humor. Pero después no hay mucha, no recuerdo mucho. Película de comedia uruguayas. Re Locos y Repasados. Y Repasados, sí, sí. Esa sí, esa está divertida. No la vi. Y el Noctámbulo. Yo tampoco, pero... Y el Noctámbulo. Pero no iba a comedia, Gonzá. Era mucho comedia. No, no, no. Tenía muchos pasos de comedia, sinceramente. Vos, Gonzá, cuando viajás, ¿qué pones? Profesión, actor. En el pasaporte la última vez puse, para simplificar todo, periodista. ¿Para simplificar todo? Claro. Sí, sí, sí. Me parece más sencillo. Nunca en mi vida diría periodista de profesión, ¿no? No me lo considero. Pero quiero entrar a otros países y no tengo ganas de poner en profesión. Conductor, comunicador, actor. Lo que pasa es que comunicador como tal no... Para mí es lo más comunicador. Sí, entiendo que sí, pero no es algo que... Lo manejamos, me parece, nosotros. Pará, y también guión, modelo. Modelo. Fui muchas cosas lo que pasa. Tengo que elegir, ¿verdad? Y de lencería. Modelo de lencería. Poné todo eso a la próxima. Modelo de lencería. No, opté por... Cometí el error, yo alguna vez lo conté. ¿Qué voy a la risa en la cara? No, no, no. ¿No te acuerdas de salir en cales? ¿Qué te la risa en la cara, Gonzalo? Decías, cometí el error, te digo que salí en calzoncillos todas las palabras. Estoy muy orgulloso de haber salido en calzoncillos. Con ese vagar todo al lado también. La situación es que cuando, la vez anterior que fui a sacar el pasaporte, como sentía que no, no, las posibilidades que me daban ahí. Pasa que cuando sos como un Leo Da Vinci, vos sos bravo, ¿no? Es que yo le dije, Leo Da Vinci. Profesión. Leo Da Vinci. Y sí, no figura. No figura. Y entre las opciones que me daban, como no me gustaba, le puse como una especie de... Movilero de color. No, liberal. O sea, profesión, trabajador independiente. No, no. Que eso... No, no, no. Pero eso es lo peor que podés hacer. Es pañido. Cuando llegás a otro aeropuerto... Ah, sos trabajador independiente. No, y además, si querés pedir la visa, por ejemplo, para Estados Unidos, para un trabajador independiente, no da como mucha seguridad. No, por eso, entonces saqué el... y opté por una... Estrella de cine. Chavo, estrella de cine. Vin Diesel. Hago de Vin Diesel. Poné Vin Diesel, ¿no? Doble de Vin Diesel. Me suena además a trabajador independiente como a rebelde, ¿no? De una cosa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no me sentía cómodo con el inconsetamiento que me... Falta que... Anarquista, pone Bonzo. Así quiere viajar y entrar a todos los países del mundo. Yo justamente lo que quería... En ese momento lo hice por no razonar, que en realidad es... Este documento... Lo iba a leer a alguien. Claro, era porque yo le dije, no, periodista yo no soy. Claro, pero después te das cuenta que lo único que importa... El pasaporte no es para los que están acá. El pasaporte es para los que los van a ver afuera. Entonces, por mí, pone ingeniero nuclear. Lo mejor que... Ah, ingeniero nuclear, claro. Entrás fácil a Corea, digo, pero del norte capaz. Se puede complicar en otros lados, ¿no? En otros lados capaz que se complica. Te preguntan mucho. Tentan mirar los sellos con otra... Sí, la parte de nuclear no la pongas en nada. Ingeniero... Pero bueno, por suerte no he tenido inconvenientes para entrar en otros países. No es el punto. Licenciado, ni podés inventar un título ahí. Ya vimos que no terminó bien. No, bueno. No, periodista está barro. Periodista regarpa. Entrás seguro. Si te has acelerado, mirá que haya mayor. Bueno, si vas a algunos lugares, ¿para qué te miras un poquito más? Te pueden mirar mal. Corea del Norte, por ejemplo. Claro, bueno. Soy periodista y quiero entrar a Corea del Norte. No, pero yo soy periodista más... Ahí no, oficialista. ¿Oficialista? ¿Oficialista? Corea del Norte y la... ¿Te reciben con la Corea del Norte? ¿La 6 igual de por arriba? ¿Podería del Norte? Esa es buena, ponerle... Pone periodista oficialista. A donde vaya. Sí, sí, sí. Soy oficialista. Y está segura de no tener problema. Está segura de no tener problema. ¿Qué son acá? Sí, sí, yo estoy con ustedes. ¿Extrema derecha? Sí, sí, sí. Sí. Yo soy periodista de esos. Capaz que me vas a hacer poner periodista deportivo. Esa es más... Un poco más tranquila. Sí, pero después tenés que mirar a... A tus hijos se lo hacen. El pasaporte anda ahí gollando, viejo con Josefina. Papá, ¿sos periodista deportivo? Fue un chiste y quedó... No, no, claro. No, papá, Josefina. ¿Cómo le explico? Después repite en la escuela. Claro, no, mi papá es periodista deportivo. Bueno, pero cubrís atletismo en la pista, bolsa. No, no, no. Pará, Josefina, que aunque estemos volando, siempre confío en Rugelemanes la de Randegui. Lo mejor en Rugelemanes, cielo, tierra, no importa. Josefina, contame. Se viene un viaje. Bueno, me imagino que contenta por viajar porque es la primera vez que vas a estar en un avión y una experiencia realmente única, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, gracias. Sí, sí, papi, contenta. Bueno, te voy a poner los auriculares. Ahora voy a hablar contigo. Te está... Silveira, te está escuchando Josefina en estos momentos. Qué linda, qué linda interacción. No, no, sería muy lindo, pero no, no, no. No es mi caso, realmente. Así que no, los afectivos... Doctor, nunca pongas, porque si pasa algo y llaman a un doctor... Uy, es terrible. Claro, tenés que entender. No, no, yo puse lo más cercano a mi profesión. La primera vez no puse... Porque realmente me decían, bueno, periodista. Me decían, no, pero periodista no soy. Me vino el prurito de que me llamen con... De que los periodistas de verdad... Después te das cuenta que en este país... O sea, la gente dice sus profesiones. Realmente se lo toma más o menos así. No es lo que soy, sino lo que yo quisiera ser. O sea, bueno, pasé un día por la Facultad de Medicina y pongo todo. Artista. Y no da tampoco la explicación larga, ¿no? El estar escribiendo. No, yo en realidad no soy. Yo me identifico con determinados personajes. Claro. No, y lo que deben pensar es qué cantidad de periodistas que tiene Uruguay tan chico, porque todos los de Facultad de Arquitectura y Economía en sus viajes son periodistas para ingresar a los lugares. Ya, eso ya se cortó, ¿eh? Sí. Sí, no son pelotudos. ¿El carnet de prensa? ¿De la picardía de Uruguay? Yo hasta hace algunos años conozco gente que... Algún lugar te permiten entrar, pero yo creo que en esos mismos lugares tenés dos millones de maneras para entrar. O sea, son esos que si sos estudiante, hasta los... Con un carnet de estudiante, hasta los 60 años, no importa. Yo llegué a pensar que era un mito. Pagado. Que había que llevarlo, pero... ¿Qué pasa? Que en algunos, en los más... A mí me parece, ¿no? En los lugares que no son de foco turístico, terminan como diciendo, me importa un carajo. Y en los lugares que son demasiado turísticos, ya lo vieron el reloj que antes. O sea, sin carnet de presidente no pasás. Al Museo de Louvre no entras. No. Pero al Pentágono podés entrar. Te mandás una vueltita. Yo conozco gente de Ciencia de la Comunicación de segundo nomás, ¿eh? Segundo año. Que incluso ya habían viajado. Y fueron contra una vez y entran al Pentágono ahí. Dicen que es precioso. Dicen que es precioso. El Pentágono dicen que es divino. ¿El Pentágono? Sí, dicen que es divino. Raro. No, dicen que es una locura. ¿Viste como el mausoleo? Sí. Bueno, pero re diferente. Tiene nada que ver porque es mucho más grande. Tiene cinco lados. Tiene cinco lados. Involucra inteligencia. Bueno, de todo. Lo que ya sabe la gente que tiene el Pentágono. Lo que está contando acá. Lo que tiene el Pentágono. Y no. No, la verdad que yo no sé qué tiene. Y bueno, inteligencia, cosas militares, extraterrestres medio muertos. Todas las cosas tiene el Pentágono. ¿Qué va a tener? Es un lindo paseo turístico. Tiene todo muy variado. Es para ir a pasar el día, ¿no? ¿Sabés lo que no me gustó? Los churros no me gustaron. No, porque son caros, ¿no? Sí. Son caros, son muy caros. Hay que llevar el churro acá. Si vas a comprarme dos en el churro adentro del Pentágono, los tenés que pagar, digo, ¿no? Sí, está, bueno, pero... Qué rico. Carísimo. Los churros. Pa, qué rico. No, pero no se puede comer churros. No, pero no se puede comer churros. No, no se puede comer churros. Comí el otro día en el parque de rodillas. Ah, pero bueno, está, pero... Vos tenés una genética privilegiada. ¿Qué vos te gustó esa dieta, Poshi? Pero no se puede comer churros. ¿Vas a desaparecer? De mañana sí se puede comer. De mañana sí porque es lo que más durante todo el día. Eso para mí es un mito. No, no, es real. Yo te invito a invitarme a vos, a mí, a lo que yo como de mañana. Comerlo por las cinco de la tarde y te muestro si es un mito o no es un mito. De mañana... Si no comés nada, te voy a comer. Y bueno, porque como de mañana. Las comidas heavy metal hay que hacerlas de mañana porque quemás durante todo el día. Un chivito. ¿Tienes que estudiante lo que comí de mañana? Por eso, te levantás y te clavas un chivito con churros. Chocolate. El desayuno. Helado. Todo junto. Tres birros. Y después no laburás todo el día, Poshi. El juguallo llega a la casa tarde a cenar, es el momento que se reúne en familia y come. Y se acuesta con la panza repeleta. Porque no tenés otra forma de comer así mientras que estás trabajando en la calle. Pero no es lo que le recomendamos a la gente. Y no, seguro que no. Porque la digestión es más lenta, después tenés problemas de sueño. En fin, yo entiendo lo de la porquería de la familia y de reunirse. Pero de noche no hay que cenar casi. ¿Vieron el video de la asunción, del cambio de banda entre Piñera y Bachelet? No. ¿Vos lo viste? Sí. ¿Para cuál es el que entra y cuál es el que sale ahora? Porque yo te perdí entre dos. Ya lo hicieron como cuatro veces esto, ¿no? Bachelet ya sale definitivo, es porque se aleja de la política. Ella se lo dio a él, él se lo dio a ella y ella se lo dio a él y es como que están en un... Y en el momento de darse la banda, tiene un prendedor especial con un nombre. El prendedor que tiene ahí. Entonces, Piñera, preguntiste, ¿es lo original? No, no, no es el original. ¿Y dónde está lo original? Una conversación muy rara de tener en ese momento, ¿no? Donde lo que hace es pasarle la banda al otro y te manda a mudar, quédate vos y le dice... No, no es el original. ¿Qué pasó? No sé, como que aparentemente se lo habría llevado Don Augusto, ¿no? O por lo menos eso es lo que ella dice. Le dice Bachelet y Piñera dice, bueno, habrá que buscarlo. ¿Habrá que buscarlo? Es un realista. Ese momento. Claro. Y acto seguido, Bachelet dice, se manda a mudar. Se ve que le pareció como de mal gusto. ¡Oh, qué lindo esa parte! Yo siento que es el momento... Yo nunca tuve la suerte de ser presidente de un país. No. Pero, aunque no pierdo la esperanza. No, perdés la esperanza. No, estás en edad todavía. Pero qué lindo el momento, en este caso, de Cecilia Bachelet. No, no, no es Cecilia Bachelet. Me imagino como que cuando se saca la banda presidencial, es como que se saca la carga, la responsabilidad de ser Chile en Chile y el mundo, ¿no? Como que se saca el país de arriba. Siento que se la sacó ahí y ya... Se la sacó y le mandó un mensaje al marido. Abrite ese Carmener. Bueno, pero pará. Nadie lo obligó a ser presidenta. Abrite ese Carmener. Vamos a ver toda la campaña del Colo Colo del 92 de los alimentadores en la cama. Vamos a pedir comida y vamos a estar todo el día echados mirando eso. Y que no me llamen a preguntarme nada. No me llaman nada, nada, nada. Y los códigos, las cosas. Llámate a Beto Cuegas de la ley. O sea, una joven en el living de casa que toque la ley en vivo. Con Beto Cuegas, todo el team. Quiero todo el team. Claudio. Porque Claudio se llama el marido de Cecilia Bachelet. No se llama Cecilia tampoco. Qué liberación, ¿no? ¿Estás hablando de otra presidenta, vos? No, no, no. Qué liberación, ¿no? Poder sacarse la banda presidencial y decir, ahora toma maestra tuya. Se la pone así. A cagar, chau. Yo me la imagino estirando, ¿viste? Abriendo bien los brazos. Pegándose una bostezada al lado de Piñera. Uy, qué suerte me saqué el teclado de arriba. Estaba podrida. Tengo tiempo para nada, ni para mí, ni sé qué. Todo el día con la agenda. Anda para acá, anda para allá. Chau, Piñera. Manejate. Buscálo vos, el prendedor. Dale. Ah, no te sirve el prendedor este, me llevo este también. Uy, dale, quedo re preocupado. Habrá que le voy a escribir acá mi máquina de escribir invisible, mi lácteo invisible, que después vamos a ver qué pasó con el prendedor. Qué divino. Y no vamos a tirar viejo. Y Cecilia Bachelet le dice a Claudio, el marido. No, pero no es Cecilia. Le dice, ¿y sabés qué? Y vamos a mirar todos los capítulos de la cosa de papel en la cama y echado. La casa de papel, Pollo. Uno atrás del lote. Uno atrás del lote, no importa nada, no importa nada. 31 minutos. Fá, qué divino, 32 minutos. Qué lindo 31 minutos, ¿no? Precioso. Qué creación. La creación chilena más. Sí. Creo audiovisual la más. Una maravilla. Importante. Es ahí el noticiero que tenían de muñecos, que pasaba a tener un... Es ese mismo. Es 31 minutos. Ah, es 31 minutos. Ah, genial, entonces. Sí, 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 espectacular. No me acordaba cómo se llamó. No, es espectacular. No sé si ustedes lo tienen muy mirado. Yo era muy fanático de un personaje de 31 minutos que cuando hacían un box pop, lo que se llama box pop, que salen a la calle y le preguntan a la gente, bueno, no sé, qué pensás de la situación de Verónica Alonso, ¿no? O sea, esa dinámica de preguntas en la calle a la gente. ¿Para el que sale a la calle también su muñeco? Sí. Sí, sí. Entonces, hay un personaje de 31 minutos que son títeres, son medios. Sí, sí, sí. Que lo único que decían cualquier box pop es, tengo miedo, tengo miedo. No importaba, la pregunta que le hicieran era como un aterrado de la inseguridad siempre. Decían, tengo miedo, tengo miedo. Muy recomendable. No, no me acuerdo el nombre de él. Y las canciones, las canciones, todo. Tienen como un ranking de canciones internas. Acá lo daba TNU. Sí, lo daba TNU. Nunca pudieron superar el Baila sin César. No. Para mí me gustó una maravilla poética de Baila sin César hasta que aparezca César y lo arruine todo. César era un personaje de 32 minutos. Pero bueno, ¿no? Qué variada que hemos tenido todas las charlas, chicos. Sí, la verdad que sí. Yo me perdí donde estaba, Pollo. Desde el momento que me salvé realmente de otra salvada de la muerte que tuve y bueno, y llegamos a 31 minutos. Sato tiene muchas cosas para elegir. Lástima que no controla la canción. La canción esta que yo dije, vais a saber cuál es. Acá dicen, volviendo a Montevideo de Hijos de Tigres, de la película La Despedida. A ver, volviendo a Montevideo. Che, nos pelaron el reloj, ¿no? No, lo tiene el Fede. ¿Dónde? No, no. Acá había un reloj. Acá había un reloj. Y bueno, se lo llevó Pinochet. Ay, justo. Como el prendedor de... Como el prendedor. Ay, justo. Muy parecido a este que yo tengo dentro de la mochila. Está grande, Pollo, para cargarlo. A ver, si es esto. Ah, ya te digo que sí. Arrancó bien. No, es un uruguayismo. A ver. A ver si es este. No, ya te digo que sí. ¿Es este? Es este, sí. Digo, con las dudas. No arrancamos con este ni en pedo, ¿no? Si las barren veredas iban colgando la ropa al sol. Chiquitos que despacito van tocando el tambor. Con termo bombilla y mate y bebito diciendo ajó. Paseo por la rambla. ¿Vamos a la vida de la mochila? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Listo. ¡Ve, tenés como bailar porque pensé uno para cada juego! Oye, te escucho. Se me dice, sí, 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 sí. Ah, era esta, sí, era esta. Los que quieran ver a esta banda se van a estar presentando en el pabellón 4, en el pabellón 4 donde están ahora residiendo de hace 7 años el pabellón 4 de la clase central. El pabellón 4 de la clase central. El pabellón 5 de la clase central. No, el pabellón 5 de la clase central. No, 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 no. No, no. Hició una versión con Trotsky, un feat. Creo que no. Hijo de tigre, feat Trotsky. Creo que no. Pero bueno, o sea, tomenos con esto porque siempre salgo lo que quieras. Digo para que no tengas idea. Hay un comentario en YouTube de hace 7 años que dice, yo llegué a casa a escucharlo, lo escuché en justicia. Claro. Sí, 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 sí. ¿Qué? Ah, el tengo miedo, tengo miedo. Juan Carlos Godoque. Juan Carlos Godoque. Genio. Bueno, Sato. Ay, ay, ay. Dale nomás. Si querés ponemos música irlandesa. Estamos esta semana en la Semana de San Patrick. No, bueno, vamos con Frida Saber dedicado a Bachelet. ¿Cuándo vamos para Irlanda? Mirá, ahí llega la moto, muchachos, la moto. Y bueno, yo tuve, el sábado pasado tuve una fiesta de Jameson. Y yo que tengo piojo. Y la verdad que no necesitaba a alguien que fuera a tomar mucho whisky, agarrar del cobote a alguien de Jameson y decirle, te quiero mucho. Y bueno, estuvo muy linda. Tocó eté, tocó eté, tocó boomerang. Una linda fiesta. Con música en vivo, con joya. Con música en vivo, sí. Donde era... Lleno de duende, ¿no? La cárcel de Miguelete fue la fiesta. Ay, el paso de arte contemporáneo. Me encanta ese lugar. Es precioso. Es muy lindo. Muy lindo el lugar. Y lleno de duende, ¿no? Lleno, lleno de duende. Ni un duende, ni un duende. Yo fui de verde, como corresponde. Ajá. Todo trébole, no, trébole, trébole, trébole. ¿Estaban todos de verde? No, parece que no. No tanto, no tanto. Trébole, trébole. La verdad que yo quedé medio caliente. Casi me agarro alguno. ¿Fue algo de, vamos, de verde o había un...? Y bueno, pero es una fiesta de Jameson, de St. Patrick, de qué va a ir, de naranja. Pero a veces si no te lo especificamos. ¿Te pusiste una corbata verde? ¿Qué tan verde? No, no, no. Me puse mi remera vintage de los Boston Celtics, que reúne todo lo que es... Reúne los celtas. Reúne todo. El color, todo. Llegaste la camiseta. Con motivo de una fecha de esas, y en ese mismo país, yo llegué a pintarme el pelo de verde. Y bueno, lógico. O sea, me pareció horrible la gente acá, porque no es que viajó y no tenía nada. Pero no era 17, a eso vos. Pero es la fiesta por St. Patrick's Day, no importa. Yo lo fichaba arriba abajo, ¿dónde está el verde? No, el calzoncillo, va para afuera, va, va, para afuera. ¿Qué pasa es que vos sos embajador, no? Yo estuve una semana por sacarme el verde del pelo de Puerto Rico. No se me llevan ninguno de los lavados. Y bueno, claro. Yo fui embajador clase B. Capaz que recordáselo a la gente. Yo fui embajador clase B allá en Dublín, ¿no sé, te acuerdas? ¿Embajador clase B? Sí. Y más humilde, como embajador más tranca, viste. Más tranquilo abajo. Pero bueno, esta es la semana, y el 17 tenemos el... Es el festival de Phil Collins, es el show de Phil Collins, el 17, el propio día de San Patrick. Y bueno, es lindo, un irlandés cantando acá. Claro. ¿Qué veces no es? No es irlandés, pollo. No es irlandés, pero bueno. Mañana es Alexander Pires, el 17. Que tampoco es irlandés, por la duda. Tampoco es irlandés, digo. Porque después se puede masquilar. Digo, ¿viene un irlandés, digo? No, al final no. Ah, está. Está. Bueno. Vamos con Flamin Molli, entonces. Ah, sí. Igual, mira, mira cómo es. Se va guapo al molino de él. Está bien, está bien. Está todo bien, está todo bien. De Pogs, podrían ser. Bueno, querés que de Pogs. Quédelo para después. No, no, no. Tener un bien. Te tiro para abrir el espectro, porque yo sé cómo es. Dale con Flamin Molli, nomás que es una preciosa banda, efectivamente. La voz romántica. La voz de mí está Eric Clapton. Le dije al pollo, no, Fede, me dice, no, no, ya sé, Fede, que no. Pero le digo, ¿cómo se llama esta canción que no me acuerdo? Y me dice, es Eric. Eric Clapton, haciendo You Don't Believe Her. Cuando pasan minutos. No, no era Eric Clapton, eh. No, no, no era. ¿Cómo se llama? Los Beatles. Friza Bird. Ah, eso. No me acordaba cómo se llamaba. Friza Bird. De Los Beatles. Que tiene igual, si te pones a ver, un arranque y una tonalidad en algún momento, me parecía a Woman. Vitals. Por algún momento, sí. No, Le, Vitals. Está bueno pronunciar bien por la otra gente que está de tu lado, somos comunicadores, digo, Vitals haciendo Friza Bird. Bueno, leemos mensajes, si quieren. Sí, dale. Bueno, el 093-6052 a través de WhatsApp y 9390 con prefijo y en mensaje de texto y arroba justiciaradio a través de Twitter. ¿Cómo dijo WhatsApp, Poshy? White syrup, Facebook, Grindr, INC Graham. Bueno, arrancá, Jaime. Son todas las redes sociales por las que se pueden comunicar con nosotros. Exacto, un año de olavarría. Bueno, NUCO te dicen, ¿cómo no empezaste con el indio? Claro, no nací en Seattle y no tocaba, qué calentura. Bueno, pero no pasamos el viernes. Vieron que yo dije, baja un poquito. Sí, hay, Rul. Sí, hay, Rul. Dije, hablamos del tema de los mitones y del indio. No habían pasado tres horas de que habían anunciado que no volví a pisar un escenario que él ya estaba desmintiéndolo. Sí, bueno, capaz que el manager lo entendió mal. Sí, me imagino. Él le dijo, recitales embadurnados en laptops de tortugas boreales de licra. Y es lo que dijo, ah, no toca más. Y le dijo, no pará, entendiste mal el mensaje. No sé por qué no me entendiste. Es muy autocríptico. Es muy críptico el loco. Sigo, bueno, hay gente que te dice, bien, Sato, Bessis, una cadena, no va a jugar el carnet de prensa, no. La movida es llegar a ciudades y mandarse primero a los lugares más comunes. Por ejemplo, bueno, el Louvre, cuando yo hice el viaje de arquitectura, los primeros días entraba tranqui, pero después le sacaron la ficha y no dejaron entrar más con carnet de Uruguay. No importa qué de Uruguay. No sé, los que no se comen ninguno son los Thanos, pero como estudiantes de arquitectura generalmente, a todos los museos, coliseos, termas, etcétera, te dejan entrar gratis. Es imposible no visitar todo en cada ciudad. Bien, bien el Salto de Pansandú. Bueno, en fin. Yo creo que es una cosa que tiende a desaparecer, digamos, que coman de esa manera, porque además, con los niveles de turismo que hay en el planeta, si vos sos periodista de verdad, lo que los tipos generalmente te piden es que vos agendes una visita. Es lo que un periodista medianamente serio hace si va en serio a un lugar, ¿no? O sea, si vos vas a hacer una nota, yo qué sé, del Louvre, y tu idea es estar, no sé, una semana viendo las diferentes exposiciones, pedirías una autorización, me imagino, ¿no? ¿Qué pasó, Pollo? Nada, estoy pasando por una foto, chico. Está, o sea, esto está, digo, vamos a seguir con las vías de comunicación. Gonza, yo soy otro de los integrantes del Club de los Sobrevivientes. Estuve en las Torres Gemelas en 1997. ¡Pah! A ver cuándo nos juntamos, saludos. ¡Se salvó de pedo! ¡Se salvó de pedo! ¡Pasó 20 años de eso! No, pero la de las Torres se salvó de pedo. Ah, no, un poco menos. Claro, cuatro. 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 O sea, un temita ahí con los pasajes y te quedaba. Viajé con arquitectura en 2015, llevamos carnet de prensa y entramos gratis a todos lados. Solo en el Coliseo llamó un poco la atención la presencia de 150 periodistas uruguayos de aproximadamente todos, 26 años, en un mismo día. Pero bueno, nos dejaron entrar igual de todos modos. ¿Viste? No hace tanto. La picardía. La picardía uruguaya. ¿Qué fueron? Perdón, recé me engancho. ¿Ya hablaron de aquellos pibes con un chaleco fluo falso que entraban como acomodadores a todos lados? No, no. No sé ni quiénes son. No, no me acuerdo. ¿Con qué chaleco fluo? No sé. ¿Como acomodadores? ¿Qué querés? ¿Acomodadores? Pero no. Y que entraban un recital, un partido de fútbol. Y sí. Ah, capaz que sí. Ah, acá en Uruguay se dice. No sé. Esto lo dice el oyente. La banda del chaleco. Yo conozco gente que con carnet de prensa diciendo que eran fotógrafos, entraron sí con una buena máquina de fotos y salieron a la tele. Yo no me acuerdo qué partido es, pero como si te dijera Real Madrid. Ah, está bien, un partido eliminatorio. Claro, una cosa así. Y vos lo veías, además, porque estaban donde estaban los fotógrafos, atrás del arco, todo, y había un par de uruguayos que saludaban todo el tiempo. Y en realidad sacaron un par de fotos que no era justamente para cubrir para algo. O sea, que tanto no te pedían. Porque no solo entrabas al partido, sino que entrabas abajo a sacar fotos. ¿Para la Champions? No sé qué partido era. No me acuerdo. Fue hace muchos años. ¿En Europa? Sí, en Europa. Yo creo que eso podría pasar antes. Ahora yo no creo que vos entres con una cámara y un... No, ahora con el tema de seguridad. Con la picaria uruguaya. Con la picaria uruguaya y cosas. El uruguayo entró muy bien al lado. Bueno, gente que sigue diciendo que es Juan Carlos Bodoque. Y la canción que dices Volviendo a Montevideo, la de la peli de Gonza. 15 días sin escucharlo se me había olvidado el talento del Gonza. Bueno, muchas gracias. Somos un gran equipo, el ojo. Creo que se referían al otro Gonza. Ah, eso es a ver, capaz que a los dos. Pero el Pollo es Pollo. No, pero somos los mejores nosotros dos. Justo Gonza y Gonza. Bueno, acá nos recuerdan a Calcetín con Rombosman también, el superhéroe de 31 Minutos. Sí, que es el mejor. Siempre que viajo pongo que yo soy actor porno. Es más fácil poner caras de actor porno. Siempre funciona. Sí, pero si vas a un lugar donde... Si vas ahora que está un poco de moda... Está un poco de moda. ¿Qué liviano digo esto? Está un poco de moda... ¿Lo qué? No, ir a Asia. Ah. Ah, pasó. Este, digo, capaz que vas a destinos en los que ser actor porno no está bien. Los asiáticos son bravos, a veces no les gustan esas cosas. Ojo, porque Asia no es una sola. Hay muchas Asias. Hay muchas Asias. Hay muchas Asias. Está Asia Kira. Está Asia Asia. Asia del Norte, Asia del Sur. Está Asia del Cuba. Digo, hay muchas Asias. O sea, no, no, no. No se puede englobar todo, todo. O meter todo en la misma bolsa. No. Yo viví en Roma unos años. Y uno de mis trabajos fue en la boletería del Coliseo. Los veía a la legua, a los de arquitectura, y los rebotaba a todos. Ni les hablaba español. Qué mala gente. Qué mala gente. Más realista que el rey. Para mí... Yo considero que ahí, con ciertas cosas de eso, también me nace el espíritu de... De tratar de colaborar. En este caso, el de colaborar con el orden del Coliseo Romano. Vos vas a hablar más de colaborar con el uruguayo que está ahí. Con los museos y eso, de alguna manera. Pero está bien no dejarlos entrar, ¿no? Porque, de última, estás ahí adentro. Te sueltan los leones, ¿no? Y justo decir, morfana, un uruguayo... Tampoco son tan caras las entradas a esos lugares. Distinto es esos lugares que tienen un fin únicamente comercial, ¿no? Hay un museo de cera. Pero en esos lugares, creo que no te sirve para mucho. Yo, el único que, efectivamente, logré usar un carnet de prensa, y estoy orgulloso de haberlo hecho, fue en el Parque Asterix, en Francia. Sí, re útil. Digo, para... Bueno, pero... ¿Gurías para algo? Claro, fui, inventé. Era pre-internet, hacía un montón de cosas. La pelié, le dije, pa, al ponchazos con el inglés. Es que, bueno, era justo el día que volví a abrir el parque, después del cierre de invierno. Para los que no saben, es como una especie de Disney, pero que surgió con capitales franceses cuando llegó a Euro Disney. Dijeron, ¿qué? Vamos a traer el ratomique ahí acá, a Francia. Entonces, armaron un parque de diversiones basado en Asterix, en el cómic Asterix. No, que ahí digo, como era la reapertura, capaz que ligabas de estoy con el día de... Claro, coso, bueno, está. Y me miraba el carnet de prensa y decía, pero que con esto no... Bueno, está, no importa. Y eran como 35 euros en aquel momento. ¿Y en francés hiciste todo este diálogo? No, no, en inglés. Lo cual todavía es más... Creo que es mejor mi francés. ¿En serio? No, no, yo creo que es francés. Creo que es mejor mi francés. Yo viajé con carnet de prensa en 90 y algo, sería cuando en facultad y estudiaba comunicación, podría haber dicho algo. Y como estudiante no tenía tantas facilidades que como con el carnet de prensa. El uruguayo se llama Ñáñavet. Sí, sí, yo... ¿Vos qué le decías a la loca de francés? Ah, no, vengo... Arenbad, Arenbad, Arenbad. Le vengo, le daba... Iman Country for the new attraction is important. Sí, es importante. Además, te lo hizo, viste, que me pongo nervioso, empezó a transpirar, transpiraba. Era obvio que era todo... La única tranquilidad que yo siempre... En última le digo, si querés, me diría, creo que tenía, era... No era pre... Era pre-redes sociales, chingos. Igual tenía internet. Y creo que le dije, onda, buscame ahí, no sé qué. Sí, soy fanático, me encanta Gargamel. No, 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 es de Aterix, no de los pitufos. No tiene nada que ver. Hay dos amigos que eran de Australia, dice, con chaleco reflectivo y handy, y metieron zoológicos, recitales. Pero acá el zoológico vale 10 pesos y ya no hay nada para ver. Y no hay, ahora no, al Parque Leco, que ahora entraban, no sé. ¿Eso de los chalecos no fue en Barcelona? Preguntan acá. Puede ser, no tengo ni idea. Es una buena idea. Alguien me dice acá, no es Asia, es Asakira. Pero que dice que fue Picarón, te dice, estuvo bien el chiste, fue para unos pocos, etc. El indio dijo, en este mundo de miserias e insignificancias transpolarizadas, mi pensar es completamente dispensable. Pero ya que me lo preguntan los recitales en una vida de transmisión de verdades absolutas que no pueden detener su dinámica transitiva en este río que fluye sistemáticamente llamado vida. Qué buena la agenda del indio, ¿no? Frases del indio, porque las metés en cualquier lado y da lo mismo. Claro, pero quieren decir lo que vos quieras, ¿no? Claro, mayo. No, no, pero viste, las metés en una conversación. Ah. No, es como dice el indio. El vidrio refleja la miseria de la esclavitud del perro. Y se la encajás ahí nomás y ya, no, 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 no. Dicen que es horrible jugar al cine mudo con el indio. Porque te empieza a tirar metáforas. Se te va por la rama, claro. Se te va por la rama, claro. Está por salir una versión uruguaya de 31 minutos. No recuerdo el nombre, pero se está produciendo. Narajo. Narajo. 31 minutos tiene dos temazos que deberían pasar a la radio. Bailan sin cesar y objeción denegada. Objeción denegada. Un poquito, Fede, mientras vamos leyendo los mensajes. 31 minutos volvió hace poco, averigüen. Hay unos discos en vivo y de tributo por bandas resaladas de ellos. Es que ellos pegaron muchísimo. Fue un fenómeno, no sé si decir mundial, capaz que es una grosería. Pero sí, algo que traspasó fronteras. Bueno, acá se vio en Uruguay, por ejemplo. Ah, muerta. ¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente. Alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad. Defiendo a mis clientes con habilidad. Pero el juez no confía en mí. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Es que es ilusiano, bro. Que general. Me fui a otro país. Que áfrica. Quería más respeto. Quería ser feliz. Estudié como un loco. Aprendí otros idiomas. Para entrar a trabajar. A un fete del lugar. Pero todos se rían de mí. Porque hablo como idiota. Maravilla. Muy bien, una maravilla. Por acá hay alguien que justifica. Dice 25 euros para entrar a la Sagrada Familia. La están terminando desde que se murió Godí. Ah, pero con los catalanes. Debes ser más bravas. Hacerlos caer con la de carnet de prensa. No, pelear te digo en el idioma y eso. No, no. No tanto por el idioma. Justamente. No, porque se cierra. No, porque ya. Yo creo que el idioma es la posibilidad. Los españoles ya no tienen re junados a los del río La Plata. argentinos y uruguayos ya nos sacan la foto. Ya nos sacan la foto. Exacto. Deben venir. Esa picardía. Saben que tenemos esa picardía. Ya la conocen. No sé ni les va tanto esa picardía. Yo creo que es más difícil que te... Capaz que sí. Capaz que todo el mundo te dice que no tenés ningún problema para entrar. Bueno, y ahora tengo una catarata de mensajes que me nombran canciones de 32 minutos. Y bueno, pasa que tenían muchísimas. Tenían un ranking. Tenían un ranking de canciones. Imagínate el volumen de canciones que llegó a hacer esa serie. Mi muñeca me habló. Me cortaron mal el pelo. Y bueno, me mandan fotos, ¿no? Oto y los sarcófagos del ritmo. Hay que hacer la radioserie de Matlock, el rapero. Y esto, ¿cuál es? Mi muñeca me habló. Justo dice alguien acá. Hablando de 31 minutos pasen el tema, mi muñeca me habló. De una banda de chicas fan que se llama La Wanda de Aurora. Llegaron a hacer una película. Sí. Y recitales con los títeres, ¿no? La maravilla. Vean, acá un amigo Diego me manda una remera que está hoy con una remera de 32 minutos puesta. Qué increíble. Vean que justo. Bueno, que pase por acá y se puede llevar uno de los títeros. No te pierdas el segundo capítulo del Capitán con un referente indiscutido, Hugo de León. Mirá qué bueno. Un gran capitán, ¿eh? Campeón con Nacional, campeón con Gremio, campeón con la Selección. Campeón con Uruguay. Sí, también, ¿no? No sé. Seguro. Y sí, seguro. No, campeón de América de 87 por los minos. Pero era capitán del 87 también. Posiblemente. Él era capitán en todos los lugares que iba. No, capaz que era el Chico Perdón, no me acuerdo. No sé. Pero bueno, este martes nos enteraremos. Este martes 13 a las 22 horas, o sea mañana, mirálo por DirecTV Sport, canales 610 y 1610 en HD y también online por DirecTV Play. Suscríbete hoy por solo 990 pesos por cuatro meses y disfruta del fútbol uruguayo gratis por un año. Y DirecTV Play sin costo. Llama al 0800 1839 DirecTV. Verlo es vivirlo. Así que mañana con Hugo de León después del martes pasado que fue con la Tota Lugano. La Tota Lugano. Así que Hugo de León otro gran capitán de la selección uruguaya. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta las noticias.